Primero darles un saludo desde VIRS Colombia. Nos vamos a presentar primero para los que no nos conozcan y luego les vamos a contar un poco de la historia de Guardián de las Aves. Entonces, pues va, lo primero estamos Niki Carrera Levy, Mauricio Osa. Hola. Hola, un saludo pajarero para todos. Súper contentos de poder estar conectados con ustedes y contarles un poquito de esta linda historia que ha sido para VIRS Colombia todo el tema de Guardián de las Aves. Nos estaban diciendo que si estábamos conectados por otras redes, pero no estamos solamente en este momento por Facebook Live. Entonces, para los que están llegando, un saludo pajarero de nuevo. Siempre hemos dicho que detrás de una idea hay una historia y hoy queremos compartirles a ustedes de qué se trata esta historia de Guardián de las Aves, por qué empezó Guardián de las Aves, qué inspiró Guardián de las Aves y qué se viene para Guardián de las Aves. Por otro lado, pues sabemos también que en tiempo atrás hemos compartido esta historia, pero pues muchos se preguntarán por qué nació y para dónde va. Entonces, por eso estamos aquí hoy. Las preguntas las vamos a hacer al final. Queremos responder todo lo que nos vayan preguntando durante esta charla. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Niki Carrera Levy. No nos vemos porque hemos tenido un problema ahorita con el video, entonces más adelante nos vamos a ver. En este momento nosotros vivimos en Cali. Cuando digo nosotros es Mauro y yo. Yo nací en Ibagué. Yo soy publicista, estudié publicidad. Empecé con el tema de las aves en el 2000, más o menos en el 2015, en una salida de avistamiento de aves que hice en Guayaquil, donde vive mi hermano. Un fin de semana me fui para el río Guayas a hacer una salida de campo y en esa salida de campo un guía me mostró un trogón y ese para mí fue un amor a primera vista. Desde el 2015 estoy pajareando. Empecé a tomar fotos con una cámara muy pequeña. Empecé a avanzar, me fui enamorando. Esto es como un vicio. Esto es como cuando te coge un deporte y no lo puedes soltar. Más o menos es como la similitud. Y luego con el tiempo, a través de las aves, conozco a Mauro. Y con Mauro pues hemos hecho muchas cosas juntos. Digamos que las aves nos unieron. Y a través de ellas hemos podido soñar y cumplir muchos sueños que tal vez tiene uno dentro de ese costal que va cargando en la vida y se va preguntando cuál es su misión de vida y hemos sido unos afortunados porque las aves nos han ido mostrando esa misión de vida en este caminar. Como les dije, soy vaguereña, tolimense. En este momento vivo en Cali. Y aquí vivo y aquí desde Cali pues hacemos todos nuestros proyectos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, para los que no me conocen, es Mauricio Osa. Soy publicista, soy manizaleño. Hace tres años también estoy aquí en Cali. Y pues digamos que igual que Niki, por allá en el 2015 me picó el bicho de las aves. Siempre desde la universidad me ha gustado la fotografía y algún día hice una salida. Mi primera salida fue en Manizales, en el Parque de los Alcázares. Y desde ese momento que he totalmente enganchado con el tema de las aves. Y realmente lo he tomado bastante en serio, bastante apasionadamente y hemos hecho en estos años pues bastantes cosas. Vamos a contarles un poco de Virtus.Colombia, que es nuestro proyecto y luego hablamos de Guardián de las aves. Entonces, continuando pues con el ejercicio de nuestra unión y de lo que empezamos a hacer juntos, pues nació esta bonita marca que es Niki Mauro. Y con Niki Mauro, como les decía anteriormente, hemos empezado a volar, hemos empezado a soñar, hemos empezado a realizar sueños. Y parte de los sueños ha sido esta fusión de la fotografía y con las aves. Y nosotros en el 2016 creamos Virtus.Colombia. Virtus.Colombia nos ha traído muchos momentos felices. Empezamos a pensar cómo a través de la fotografía podíamos hacer conservación y qué podíamos hacer con esas fotos. Empezamos a compartirlas en nuestras redes sociales, nos empezamos a dar cuenta el repercutimiento que tenía en los demás. Empezamos a darnos cuenta cómo impactábamos a nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales y cómo cuando nos reuníamos con esas personas empezábamos a tener conversaciones en torno a las aves y eso pues empezó a traernos una serie incógnitas como ¿Qué más podemos hacer? Fundamos Virtus.Colombia.com y en este momento pues tenemos todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y bajo ese marco tenemos unas campañas semanales. Ejemplo, todos los días tenemos una ave por día. Hoy vamos en el ave 1119. Tenemos una meta muy grande y es poder tener alojadas en Virtus.Colombia todas las aves de Colombia que son más de 1.942 especies y creciendo. Los viernes tenemos una campaña que se llama Numeral Abuelo de Pájaro. Es una campaña que subimos en todas nuestras redes sociales todos los viernes. Los que nos siguen últimamente han podido ver que hemos tocado mucho la conciencia, hemos tocado mucho temas temas que son del diario Vivir, temas que más en esta época nos están tocando muchísimo más y que van acorde con todas esas problemáticas naturales y sociales que venimos enfrentando desde hace un tiempo. Tenemos una charla que se llama Más vale pájaro en rama. Es una charla que cuenta un poco lo que les estamos contando, un poco más de historia de lo que es Virtus.Colombia y todas las intenciones que tenemos con Virtus.Colombia. Bajo el marco de la fotografía tenemos cada uno en sus redes sociales alojadas en nuestras redes las fotografías que tomamos como pasión y también como herramienta de conservación y en Facebook está un grupo que se llama La Bandada que es una manera como de compartir fotografía y enseñar un poco y que nos enseñen porque hay mucha gente en el mundo que sabe muchísimo de fotografía y pues ha servido también como para tener un poco más de conceptos fotográficos bajo la bandada. En este momento tenemos un proyecto que se llama Virtus.Colombia. Con ese proyecto estamos organizando tours específicamente de fotografía. Eso en este momento lo estamos organizando. Está en remojo. Y tenemos en este momento en la página Virtus.TV y Virtus.Live que es en este momento lo que estamos haciendo y hemos venido con el numeral el medio de las aves porque pues hemos venido cubriendo eventos los congresos que hay pues ahí estamos nosotros cubriendo los eventos en un pre en un durante y en un post. y también en este momento tenemos el proyecto del merchandising todo lo que lo que viene para el 2020 que queda y 2021 con todo el tema del merchandising. Y hoy les vamos a hablar del proyecto educativo más grande que tiene en este momento Virtus.Colombia que se llama Guardián de las Aves. Aprovecho antes de seguir para ir mandando por aquí saluditos. Chévere Diego Hermerson Torres por aquí conectado muchas saludes y un abrazo. Mario, Mario Suárez Porras que está conectado desde España está trasnochando escuchando nuestra historia. Bienvenido a Colombia virtualmente. Inés Inésita desde Canadá creo que anda en Montreal bienvenida. Bueno, ahí los iremos saludando. Sigamos. Bueno para terminar esta corta historia de Virtus.Colombia Yaniki les hablaba que nosotros digamos vemos la fotografía como una herramienta de conservación. Nace Virtus.Colombia en 2016 subimos el año de 1119 como les contaba. Un hito importante para nosotros fue en el momento en que conocimos la desaparición del Podicex Andinos en ese momento estábamos en un proceso de rediseño de nuestra imagen y lo que hicimos fue convertir al Podicex Andinos como parte de nuestra imagen y parte de nuestro logo como un símbolo de lo que no nos debe pasar lo que no debemos volver a repetir que es extinguir especies entonces digamos que el Podicex nos sirve como ese recorderis para que por favor las cuidemos. hemos trabajado desde Virtus.tv y desde el ejercicio de contenido en todas nuestras redes un trabajo de cómo los pajareros pueden tener un espacio cómo los pajareros pueden tener unos lugares donde compartir sus historias unos lugares donde compartir sus espacios bueno digamos que los pajareros tengan voz y para eso está Virtus.Colombia hemos hecho contenido en casi todos los eventos donde hemos estado en el Congreso de Turismo en Manizales aquí en Bali bueno en todos los eventos donde hemos podido participar pues hemos empezado a generar contenido un tema importante y para que lo tengan en cuenta es que nuestra página web que es nuestro principal activo nuestro principal activo digital que es www.virtus.colombia.com hoy tiene 334.890 vistas de 105.502 personas o sea hay 105.502 personas en el planeta que han entrado a Virtus.Colombia muy fácilmente si ustedes buscan una especie y si esa especie ya está subida entre las 1.19 especies que está muy fácilmente Virtus.Colombia les va a salir como referente y adicional a eso pues esas 100.000 personas son de 155 países o sea hay 105.000 personas de 155 países que han entrado a consultar nuestra página pues ese es un dato que nos agrada mucho que nos mantiene muy felices y como les digo pues www.virtus.colombia.com es un muy buen manual de consulta para que lo sigan el objetivo de Virtus.Colombia desde el comienzo desde el día 1 es trabajar por la educación y conservación de las aves en sus territorios ese fue el objetivo que nos trazamos desde el comienzo y ese es el objetivo que mantenemos vivo y vigente y por el cual nos levantamos todos los días pensando en cómo generar contenido y cómo ayudar y para comenzar la historia de Guardián de las Aves pues esta historia comienza con un personaje este personaje es el que sale en esta foto este personaje se llama Kimi Keiner Bañol Binazco Kimi es un chico de 10 años cuando lo conocimos hace ya casi 2 años Kimi apenas tenía 8 años es un chico del corregimiento de Puente Vélez del municipio de Jamundí conocimos a Kimi gracias a nuestra amiga María María el soco María Rosario Cortés María de de la reserva Bonanza en Jamundí ellos la familia de Kimi y su mamá viven en el entorno de la reserva y María Rosario conoció la historia de Kimi porque un pajarero Cristian de la cumbre invitó a Kimi a pajarear y Kimi era el guía en Bonanza de Cristian pues Kimi quedó muy entusiasmado con la salida a ver aves y a partir de ahí María el Rosario nos pidió ayuda para ver cómo de qué manera podíamos ayudarle a Kimi Kimi un chico que había o que vive en una zona que durante muchos años fue una zona muy conflictiva pues por el conflicto armado una zona de minería de tal ilegal bueno entonces digamos que su entorno era pues complejo y necesitábamos pues ayudarle a Kimi aquí voy a soltar este video voy a chequear que nos funcione para que en estos cinco minuticos de este video conozcamos un poco la historia de Kimi seguramente encontrarás dentro del tema de las aves una pasión para ti bienvenido a este mundo aprovechar y desearte lo mejor ojalá todos los niños quisieran seguir esto es la naturaleza y los pajaritos estamos muy orgullosos de encontrarnos personas como tú que se están interesando por la observación de aves qué bueno que se están enamorando de observarlas de verlas en sus entornos naturales la oportunidad de poder continuar con esta ficción tan importante te invito a que seas como un gran líder en el futuro de la protección de las aves de tu territorio eso te va a abrir los ojos y va a brindarte un nuevo mundo que vas a encontrar en las aves un pajarito por ahí me contó de que eres un amante de las aves que sigas conociendo el mundo de las aves es un mundo muy bonito seguramente te va a cambiar la vida te invito que vengas acá al río de Amazonas para que pajaremos que te quiero invitar para que sigas por este camino de las aves que es uno de los más importantes en Colombia porque somos el país número uno en aves del mundo para ti Kimi estamos contentos orgullosos de que te haya picado ese bichito del amor por las aves además vas a conocer lugares maravillosos tenemos una geografía maravillosa unos lugares extraordinarios de paisajes de naturaleza estoy muy contento de esta noticia y te quiero felicitar por esa pasión porque las aves son una maravillosa forma de descubrir el mundo natural vas a darte cuenta que vas a conocer muchos sitios chéveres y gente chévere y aprovecha todo eso que tienes muy cerca de tu casa para volverte uno de los mejores observadores de aves del país y del mundo me contaron que te gustan mucho las aves y pues espero que nos ayudes a cuidarlas y a conservarlas en un futuro es un mundo espectacular que seguro te llenará de mucha alegría así que te invito a unirte a todo un grupo grande de los alrededores del mundo que aman las aves las estudian y también trabajamos juntos para conservarlas nueve años y loco con las aves kimi bienvenido a estos locos que andamos por el mundo disfrutando y aprendiendo de las aves hoy ella me dijo que hoy no varía porque había una capacitación de avito oriente porque en un territorio un territorio donde existe la minería y la tana queremos cultivar esta generación para completar mira tus binoculares para que completes tu pajarero hola soy kimi vivo en puente vélez tengo ocho años estudié en la escuela policarpa salabarrieta y gracias por todo por los regalos y les prometo que voy a ser el mejor pajarero de colombia representé a jamundí en la feria internacional de aves de manizales estoy en este momento viajando a la feria de aves más importante del mundo y me encantaría contar tu historia y compartirla con los participantes en la feria para que vean como jóvenes como tú están descubriendo en las aves una oportunidad para realizar sus vidas y tener una actividad a la cual dedicarse no me lo esperaba pero fui el primer guardián de aves de todo colombia entonces Kimi nos entregamos un tango para el 8x42 para el 8x42 y estamos con Kimi Kimi es un personaje que en el 2018 fue tendencia en el gremio de las aves y Kimi es un ejemplo a seguir yo estoy muy orgullosa de estar contigo Kimi y quiero que me cuentes Kimi cuál es el ave que más te gusta el ave que a mí más me gusta es el carderal guajiro por su color por su plumaje y por su pulco y por su forma de ser y por su copete bueno este este es Kimi Kimi fue un personaje tendencia en el mundo de las aves desde el 2018 y pues digamos que Kimi nos llenó mucho de alegría y nos nos llenó el corazón de de que ese era el camino y que por ahí era que teníamos que seguir entonces la pregunta que nos hacíamos con Niki era bueno chévere tener a Kimi chévere ayudarle a Kimi pero cómo tener más Kimi o sea qué hacemos para que podamos hacer que esto sea mucho más grande y la pregunta era cómo tener muchos más Kimi pensando el año pasado finales a mediados del año pasado digamos que llegamos a una conclusión es bueno y si hacemos un concurso para buscar más Kimis será que ese es el camino teníamos programado en el congreso de turismo inmanizables en noviembre nuestra presentación de la charla de más vale pájaro en rama y dijimos bueno ese puede ser el momento ideal para hacer el lanzamiento le pedimos un espacio al congreso que muy amablemente nos dieron y lanzamos nuestro concurso ahí nace guardián de las aves bueno quiero saludar a Pipe Obando quiero saludar a la gente que se conecta desde Canadá desde la Guajira desde Ibagué creo que en este momento me está escuchando mi papá y su esposa Silvia que para mí eso es una emoción muy grande que estén conectados porque eso significa que estamos contagiando mucha gente con el tema de las aves un saludo para Neiva al Club de Observadores de Aves a los niños que están observando aves en Neiva un saludo a España un saludo para todos un saludo para Barranquilla también allá por Acurramba la Bella para todos los que nos están oyendo en Barranquilla Ernesto Bando Daniel Orozco Eileen Samuel Aristizábal desde Necoclí un saludo para ti también Sammy Samuel es guardián de las aves bueno este tema es muy apasionante porque sinceramente nunca pensamos que buscar guardianes de las aves en Colombia nos fuera a traer tanta satisfacción y fuera a tener tanta acogida lanzamos el concurso bajo el marco del congreso de aviturismo en Manizales en noviembre del 2019 la estrategia era niños entre 9 y 15 años que nos enviaran un video un dibujo una historia que nos contara por qué quieres ser guardián de las aves muchos nos preguntaron por qué Kimi fue el primer guardián de las aves esto es una pregunta muy importante y la respuesta también es importante Kimi fue el primer guardián de las aves porque gracias a Kimi fue que nos inspiramos para crear este concurso y fue la persona que nos abrió los ojos para decir podemos tener muchos Kimis en Colombia podemos ser replicadores y podemos accionar en cadena para que los guardianes de las aves se multipliquen por toda Colombia tenemos en este momento también queremos saludar a Azul que nos está oyendo desde Barranquilla guardián de las aves para nosotros es una semilla estamos sembrando en niños que desde mucho antes de los 8 años se están conectando con las aves en esta foto que aparece acá con Andrés de Vortex está Kimi recibiendo unos super binóculos que se ganó por ser el primer guardián de las aves cuando nosotros estábamos en Manizales nunca de verdad y sinceramente esperábamos que nos fueran a abrir las manos a abrir los brazos de esta manera y que nos fueran a decir qué necesitan realmente para nosotros fue una sorpresa que este proyecto nos abriera tantas acciones bonitas de todas las personas del gremio otras que no son del gremio pero ha sido algo muy bonito aquí tenemos un dibujo de Kimi este es el cardenal Guajiro Kimi tenía en su mente un sueño un día le preguntamos que cuál era su ave favorita y Kimi nos respondió que el cardenal Guajiro pero queremos contarles por qué el cardenal Guajiro resulta que Kimi recibió un regalo sí cuando cuando a Kimi le dieron los regalos en el evento en Hamundí uno de esos regalos que fue de Carlos Mario Wanger fue el libro de las aves de Rodrigo Gaviria la primera edición de Rodrigo que por ahí estaba conectado un saludo un abrazo para Rodrigo y cuando Kimi llegó a su casa comenzó a ver las fotos del libro de Rodrigo y cuando él ve la foto de este pájaro él sale corriendo para donde su mamá que está en la cocina y le dice mamá mamá mira este pájaro tan hermoso si Dios me lo permite así dice él y sigo en el mundo del pajareo mi sueño es conocer el cardenal Guajiro y ese será mi sueño y por eso esa historia nos la contó él luego porque no sabíamos por qué le gustaba el cardenal Guajiro así que Rodrigo un saludo para ti uno no cree pero esas son las cosas que se pueden hacer a través de la fotografía sé que nos estás oyendo Rodrigo muchísimas gracias porque a través de tu libro Rodrigo Rodrigo Kimi ha sido impactado y eso él lo dice fue amor a primera vista entonces es muy importante quiero saludar también a Viviana Lucho Samuel y Luciana en Guayaquil que nos están oyendo desde Guayaquil un saludo pajarero y un abrazo para Guayaquil que tanto necesita ese abrazo un saludo para Florencia Caquetá y a Piura en Perú y además Rodrigo Manizales en la feria ya le regaló autografiado además a Kimi su nueva edición del libro que además es espectacular entonces dijimos bueno cómo hacemos para cumplirle este sueño a Kimi le pedimos el favor a Ignacio Yuffera que nos dejara usar esta foto que es la más linda que hemos visto de este cardenal y recogimos todos esos sueños a partir de donaciones nos ayudó mucha gente que ahorita al final los vamos a mencionar y esperamos que no se nos quede nadie pero mucha gente nos ayudó para cumplirle este sueño a Kimi y ese sueño empezó el 24 de enero de 2020 nos fuimos para La Guajira realmente todo fue donación nos conseguimos los tiquetes nos conseguimos el hotel el rodamiento absolutamente todo fue donado para cumplirle este sueño a Kimi aquí estamos en el avión era la primera vez que Kimi montaba en avión realmente fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros y sabemos que para Kimi también al principio cuando le contamos a Kimi que nos íbamos que estábamos en Manizales en el congreso de hoy termino de Manizales en noviembre le contamos pues ya después del premio él dijo bueno ¿en qué nos vamos para La Guajira? le dijimos Kimi nos vamos en avión él dijo no yo no me monté en un avión ¿por qué Kimi no se va a montar en avión? no porque me da miedo ya montaste en avión no nunca he montado en avión bueno pero ¿por qué te va a dar miedo si nunca has montado? después en esta foto le volvimos a preguntar Kimi ¿volverías a montar en avión? y dijo sí muchísimas veces quiero montar en avión Kimi no se quería bajar del avión aquí llevábamos el primer día que llegamos directamente a conocer el mar Kimi no lo podía creer realmente fue increíble sentir ese amor por querer conocer o sea de pronto uno ya adulto pierde muchas cosas y con Kimi estar con él ese fin de semana fue volver a conectarse volver a valorar de pronto lo que uno ha tenido la fortuna de tenerlo desde hace mucho tiempo bueno estuvimos en el mar estuvimos jugando para Kimi fue una experiencia que estoy segura que aparte de las aves también le cambió su vida porque digamos que el día que nos despedimos los dos sentimos como si hubiéramos estado juntos un mes fue algo muy bonito también era la primera vez que Kimi estaba lejos de su mamá la primera vez que Kimi dejaba su familia y su entorno entonces pues creo que fue una aventura muy becha aquí estamos con Puchaina una de las personas que nos acogió nos fue nos llevó a conocer parte de la Guajira estuvimos con él más de dos días nos abrió las puertas de su casa nos abrió las puertas de su corazón en esta foto estábamos dándonos un paseo nos fuimos a ver flamencos esto fue algo espectacular una experiencia sorprendente tanto para Kimi como para nosotros si nos encontramos con muchos pajareros aquí está el Oswald que estaba guiando un tour nos encontramos con Trevor bueno nos encontramos con mucha gente en este viaje nuevamente a José Luis Puchaina un eterno agradecimiento por todo lo que nos brindó y por todo lo que nos enseñó nos fuimos a recorrer todo el bosque seco a buscar especies a buscar aves adicional a eso nos llevó a su ranchería nos presentó a su familia nos hicieron un homenaje o le hicieron un homenaje a Kimi más bien con el baile del cardenal interpretado por niños y por toda la comunidad guayú de la familia de José y nos fuimos con un hermano de José a recorrer Navío Quebrado en el parque natural los flamengos nos fuimos a buscar esta hermosa y está en este sitio espectacular aquí hay una postal de lo que fue para nosotros ese día encontrarnos un grupo de, calculamos alrededor de unos dos mil flamingos con ese marco maestruoso de la Sierra Navada de Santa Marta de fondo en un día espectacular pues para nosotros y para Kimi fue pues una experiencia muy bonita aquí hay algunas imágenes está una bonita foto de Niki de ese día también sobre la sierra y pues necesitábamos buscarlo a lo que fuimos en Mar Azul en el lugar donde nos hospedamos que muy gentilmente Nancy el papá de Nancy llamando a los cardenales pito, 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 pito nos hicieron vivir y cumplir el sueño de Kimi de conocer su ave favorita aquí está Kimi tomándole una foto al cardenal guajira estamos esperando que Kimi nos mande las fotos para compartirlas pero aquí hay digamos una una caricatura de ese sueño de Kimi de su dibujo pero pues realmente el que no estaba frente a nosotros y de la cara de Kimi fue la mayor recompensa en ese momento la mejor satisfacción es cuando uno ve esos cachetes y uno le pregunta Kimi ¿qué sentiste cuando viste el cardenal guajiro? él dice para mí fue un baldado de agua fría y yo no podía parar de verlo entonces como les decía anteriormente una experiencia inolvidable estoy segura que para él y para su familia también bueno y ¿qué siguió después de este super premio para Kimi y después de después de todo del concurso? la intención con el concurso era tener clasificar dentro de todas las historias que recibimos a 10 guardianes nosotros como les dije no pensábamos que fuéramos a tener tanta acogida entonces tuvimos que recurrir a un jurado que calificara estas historias y poder seleccionar hicimos una subselección y las 90 mejores historias se las enviamos al jurado y el jurado las clasificó en este mapa Mauro les va a explicar un poquito más cómo fue esta dinámica del concurso bueno estuvimos recibiendo historias desde noviembre que lo lanzamos hasta el 31 de diciembre yo estuve recibiendo historias hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre y pues para sorpresa esperábamos tener 30 historias 40 historias eran la meta pues para nuestra sorpresa nos llegaron 192 historias pero lo más bonito es que esas 192 historias eran de 102 municipios de 26 departamentos de Colombia entonces teníamos el país representado en 192 niños de los rincones más apartados desde Leticia a Tumaco a San Bernardo del Viento a La Guajira estaba todo el país representado estos 192 niños estuvieron divididos entre 72 niñas una muy buena participación de mujeres 72 niñas y 120 niños que nos compartieron sus historias pues como lo contaba Niki hace un segundo pues pedimos ayuda porque pues la responsabilidad de calificar y de tener criterios pues queríamos compartirla nombramos un jurado de primer nivel encabezado por Francisco Piedradita que es el pajarero mayor el rector de la ICES y pues que todos conocemos y admiramos pues su trabajo y su dedicación Diego Calderón pues nuestro gran amigo Diego y todo nos apoyó en este proyecto con TOA Carlos Mario Wagner que nos abrió además las puertas de Colombia oírfer y nos ayudó también fue uno de los jurados Caterin Certuche que es la directora de la Asociación Tolimense de Ornitología y de Cuanqua también estuvo participando como jurado y Kendra Hasenik que hasta ese momento era coordinadora de un proyecto en la Asociación Calibres entonces un jurado de primer nivel ellos calificaron todas estas historias y el mejor resumen de esa calificación fue el mail que me mandó o que nos mandó Francisco diciéndonos finalmente terminé mi tarea larga y difícil pero muy satisfactoria nos llenó de emoción por la cantidad de participantes por su diversidad geográfica de todos los rincones del país de Leticia al archipiélago de San Bernardo y de Tomaco a la Guajira por la diversidad socioeconómica desde familias acomodadas hasta campesinos con pocos recursos en regiones muy aisladas y por la belleza y el compromiso con la conservación de las narraciones este fue digamos el resumen de lo que significó el concurso y obviamente nos invita a mantenerlo y a conservarlo y a seguirlo bueno y que se ganaron los guardianes de las aves esta fue este fue un sendero muy bonito porque pues como bien saben pajarear todo el kit pajarero eso es dinero entonces golpeando puertas encontramos muchos corazones abiertos que nos brindaron aquí ustedes pueden ver tenemos la gorra tenemos el chaleco el libro un maletín diseñado exclusivamente por Toto unos binóculos Vortex y el certificado de cada guardián todo esto fue conseguido y donado por muchas personas y por muchas puertas que golpeamos durante el transcurso de este concurso aquí tenemos a los ganadores dividimos las categorías entre 9 y 10 años 11 y 13 14 y 15 años tenemos a Valery Palacios Orjuela en Acacias Meta tenemos a José Gabriel García en Río Negro Antioquia Luis Eduardo Bravo en Palestina Huila Valentina Jiménez Arzuaga en Montería Córdoba Karen Cuellar en Fómeque Cundinamarca que nos escuchan en este momento desde allá Santiago Velázquez Sánchez en Tumaco Sofía Valero en Suaita Santander Catalina Jojoa en Pasto Norbey Esquivel en Colombia Huila y Yanio Felipe Pajoy en La Plata Huila estos 10 ganadores digamos que el mérito de ellos es el mensaje y toda esa vivencia que ellos han tenido a través de las aves como las aves los han impactado a ellos y como ellos han impactado a otras personas a través de las aves estos 10 ganadores fueron elegidos por los jurados que les contó Mauro y ellos 10 fueron los ganadores de ese kit que les acabamos de mostrar esta premiación se hizo en el marco de la feria Colombia Bear Fair en febrero de este año aquí en Cali por obvias razones pues muchos no pudieron venir por lejanías ese fin de semana estábamos en paro pero bueno los pocos que pudieron venir pues realmente fue una dicha tenerlos acá poderlos abrazar y poderles dar el premio en vivo en directo y a los demás les hicimos llegar el premio nos hubiera encantado poder haber tenido 192 kits pero pues las reglas del concurso desde el comienzo eran claras que íbamos a premiar a 10 guardianes y pues así lo hicimos obviamente porque pues esto fue un esfuerzo bastante grande pero digamos que dentro del ejercicio el jurado nos hizo ver unos chicos que sobresalían dentro de dentro de todas las propuestas y nos invitó a que les diéramos un reconocimiento especial ese reconocimiento especial en este momento es una es uno de los ítems más importantes de Guardián de las Aves ese reconocimiento especial le dieron Juan David Camacho un saludo para ti que sé que nos estás escuchando Juan David tiene en sus redes sociales pajareando con Juancho Juancho hace mucho tiempo junto con sus papitos y en la finca que tienen aquí en Cali pajarean y enseñan a otros niños todo esto que tiene que ver con las aves tenemos a Mateo Perrot Boringer que es un niño de Colombia pero él es intinerante en este momento no vive aquí en Colombia pero por su conocimiento también tuvo su mención de honor tenemos a Andrés Cárdenas León Adrián perdón Adrián yo a él lo veo como el futuro de la fotografía es un niño que toma unas fotografías excelentes es guía de aves en Cundinamarca en Ubalá tenemos a Sofía Valero Rodríguez Sofí quedó dentro del comité Sofí para nosotros es una niña muy especial por sus mensajes más adelante les vamos a mostrar un video de ella Sofí fue una de las ganadores de guardianes de las aves y quedó seleccionada para el comité educativo tenemos a Simón Santiago Santos en Bogotá Santi es otro de los niños que tienen un conocimiento bastante alto en aves y tenemos a Samuel Aristizábal en Necoclí Sammy viene pajareando desde hace muchos años también y por su conocimiento alto en aves también fue escogido para ser miembro del comité educativo de guardián de las aves que se llama Poisex Andinos estos niños en este momento están haciendo una campaña de creación de videos hechos de niños para niños queremos que ellos con su propia creatividad lleguen a otros niños a enseñar sobre las aves con ellos estamos haciendo un trabajo muy bonito queremos aclarar que todo esto es voluntario no es un trabajo agobiador realmente nosotros entendemos los tiempos y cada uno a su manera tenemos en este momento tenemos un chat en donde estamos comunicándonos todo el tiempo con todas las dudas por correo electrónico también estamos haciendo un trabajo no intenso pero sí un trabajo que seguramente está sembrando semilla en este momento esos videos que estamos realizando en este momento el primero de abril lanzamos el primer video sobre las águilas cuaresmeras esta semana hicimos el segundo video se está enviando a todos los guardianes de las aves y se está compartiendo por todas nuestras redes sociales para conocimiento y para que sea compartido también por los papitos hacia los niños bueno en resumen este concurso pues contó con la ayuda de muchos patrocinadores y pues para cumplirles el compromiso de hacer visible esta labor pues hicimos un muy buen ejercicio de comunicación en nuestras redes sociales aquí tenemos pues como un resumen el top de las publicaciones que fue la del 7 de noviembre de hecho el lanzamiento del concurso alcanzó 25.963 personas 2.300 interacciones y en total del concurso hicimos 20 publicaciones tanto en nuestra red de Facebook como en nuestra red de Instagram que lograron 77.276 personas que pues para nosotros contando que este es un nicho pues digamos cerrado pues esto es una cantidad de personas bien importante 8.261 interacciones entonces pues logramos un objetivo que era impactar a toda la comunidad pajarera Club Guardián de las Aves el Club Guardián de las Aves en este momento está bueno se cerró porque lo quisimos hacer así es muy bueno que todos lo sepan recibimos 192 inscritos para el concurso Guardián de las Aves pero quisimos que los que fueran parte del Club Guardián de las Aves fueran orgánicos es decir que yo le dijera papi y mami quiero ser parte de este Club Guardián de las Aves entonces en este momento tenemos 99 chicos que forman parte del Club Guardián de las Aves ahora Mauro les va a explicar de qué se trata el Club Guardián de las Aves Podéis San Nibus y la idea era contar cómo darle continuidad al concurso el concurso fue tan exitoso que la idea era bueno se acabó el concurso y chao sino cómo darle continuidad y cómo seguir con estos chicos que demostraron pues como las ganas y ahí pues nació la segunda fase de Guardián de las Aves que fue crear el Club Guardián de las Aves y ahí nace la idea del Club como decía Niki invitamos a todos los que participaron y de esos todos 192 hasta el 30 de marzo cuando tuvimos abiertas las inscripciones para los que quisieran voluntariamente entrar al Club que se inscribieran únicamente tenían que inscribirse no tenía ningún costo y era llenar un formulario y 99 de los 192 hacen parte hoy día del Club Guardián de las Aves pues tenemos un sueño y es carnetizarlos a todos ya le entregamos el carnet que fue el número uno tenemos un sueño de carnetizarlos pues estamos buscando recursos para lograrlo estamos como en ese proceso de entregarles su carnet a cada uno y que cada uno pueda orgullosamente decir yo hago parte del Club Guardián de las Aves como les contaba pues 99 miembros activos pero además inicialmente dijimos bueno hagamos un espacio dentro de BIRS Colombia para Guardián de las Aves abrimos una pestaña dentro del contenido y abrimos un espacio para Guardián de las Aves pero sentimos que ese espacio con toda la información con todo el contenido con todo lo que había que contar se quedaba muy pequeño entonces nos dimos otra pela desde el ejercicio de tiempo y desde el ejercicio de el quehacer y montamos una página que llamamos Guardián de las Aves punto com entonces esa página es esta voy a entrar aquí un segundo esperemos a ver si se nos conecta y si no me devuelvo básicamente la página pues abrimos varios capítulos en la página para poder tener toda la información parece que bueno me voy a volver a la presentación y si ya vuelvo tenemos el álbum Janikiri nos va a contar de qué se trata el álbum tenemos Abuelo de Pájaro tenemos Historia Ganadores Educación Club Miembros Aliados Medios Contacto bueno tenemos todos los capítulos me parece que internet está molestando en este momento entonces bueno aquí ya abrió bueno tenemos en este momento todos están súper invitados para que para que en donde dice álbum podamos tener así como en este momento en Verse Colombia estamos subiendo una ave por día nuestro propósito es poder tener el álbum de las aves pintadas por los niños de Colombia en este momento pues los pioneros han sido los miembros del club que nos han enviado todas estas aves pintadas y dibujadas por ellos digamos que esta es una primicia que les estamos lanzando hoy a todos los que nos están escuchando en este momento así que si tienen hijos y los niños que nos están escuchando azul que se pongan a pintar aves de colores podemos entrar a la página versecolombia.com y ahí mirar por ejemplo que ave puedo pintar y nos la envían al correo electrónico que al final se los vamos a dejar para que podamos tener aquí el álbum de las aves de Colombia pintado por los niños entonces por ejemplo para los que quieran navegar en la página cada ave está clasificada por la familia entonces supongamos acá tenemos una tángara podemos entrar a la familia trapoidae y ahí nos va a arrojar la categoría entonces aquí tenemos la categoría y entonces ahí podemos ver que tenemos esta tángara tenemos esta otra tángara mexicana tenemos esta esta el patirrojo y así sucesivamente por categorías entonces eso nos facilita un poquito más la navegación y el conocimiento aquí por ejemplo tenemos el mielero verde y tenemos si entramos aquí en el mielero verde pues vamos a entrar directamente a la página de BIRS Colombia o sea hacemos clic en el nombre del ave y nos lleva directamente a la página de BIRS Colombia en donde ustedes ya saben que podemos oír el canto la ubicación y bueno tener todos los datos de esa ave en esta página tenemos también abuelo de pájaro que es la campaña que les comentábamos anteriormente aquí hay algunas piezas que hemos hecho abuela de pájaro consideramos muy importante que esta campaña esté en esta página porque es una campaña educativa que hemos venido utilizando en todas nuestras redes y últimamente hemos venido como les comentábamos haciendo los videos con todo el tema de conciencia para despertar conciencia y para sembrar conciencia también tenemos en historia pues todo lo que les estamos contando acá ahí en la historia tenemos los ganadores de guardián de las aves y algo muy para los que quieran y tengan tiempo aquí en la sección de ganadores tenemos los 10 videos de los 10 ganadores entonces ustedes pueden ver uno por uno eso es una buena tarea para ahorita en época de cuarentena entonces ahí pueden ver los 10 videos ganadores de los guardianes en educación tenemos los videos que les comenté anteriormente de los niños del comité educativo el de esta semana que lo hizo Mateo sobre el trayecto de las rapaces migratorias en el video educativo también la clasificación de las aves cuaresmeras por Juan David Camacho y unos videos que nos han enviado anteriormente en este momento les queremos compartir un video que es un video para nosotros entonces un video muy especial que fue el por qué quisimos que Sofía Valero fuera parte del comité guardián de las aves esta es una historia muy bonita y parte de la historia caminar crecer cambiar ver más allá de lo conocido eso no era parte de mis planes estaba en un sueño profundo en el mundo de la tecnología tanto que el tiempo que duré dormida me perdí de muchas cosas que no volverán por tratar de sentir una vida así pero una voz llegó y me dijo afuera está el mundo real pero tienes que explorar buscar salir hay que cambiar ese cambio llegó a mí cantos colores y alegría donde pude aprender a volar sin alas cada año recibimos unos visitantes encantadores quienes hacen un esfuerzo enorme para compartir con nosotros ellos dan lo mejor de sí mismos y esperan que los protejamos que los disfrutemos las aves migratorias son un ejemplo a seguir pues recorren millones de kilómetros arriesgando sus vidas para sobrevivir en la temporada de invierno grandes guerreros que nos motivan a superar cualquier adversidad y salir de nuestra zona de confort son tan valientes atrevidas y exitosas que los seres humanos tenemos mucho que aprender como las aves migratorias nosotros debemos cambiar tomar conciencia sobre nuestras acciones ambientales asumir un reto un compromiso con el mundo que tenemos hoy y con el mundo que queremos tener allá migremos en una vida de acciones donde transformemos problemas y dificultades en soluciones para tener un planeta naturalmente encantador este video hace parte de el porqué como les decía Sofía está en el comité volar sin alas Sofía nos contaba que antes su historia es una historia muy bonita y Sofía nos contaba que ella antes era pues adicta al celular adicta a la tecnología y nos compartía que para ella era una niña muy sedentaria y que las aves le cambió la vida a ella ella en una de sus charlas que dio aquí en Cali al final de su charla ella termina la conversación diciéndole hablándole a más de 100 niños en un auditorio donde les decía que nos los invitaba a desmovilizarse del celular fue una charla muy impactante para los niños y para los adultos yo creo que más entonces Sofía es una pieza muy clave para nosotros en este comité bueno muy importante veníamos hablándoles del club el club tiene unos beneficios y se fundó con esa razón de ser entonces el club en este momento beneficia a 99 niños esos beneficios están aquí en la pestaña de aliados aquí Mauro pues nos está mostrando los miembros los miembros ahí están digamos que es como una minibase de datos que están los 99 niños inscritos y en aliados están todos esos aliados que han querido unirse a esta causa y que quieren ser parte de los aliados de guardián de las aves tenemos en este momento a la minga de Coloch en Dapa aquí en Cali tenemos hacienda La Leona en Cundinamarca tenemos hacienda el bosque en Manizales tenemos la florida el bosque de las aves en Cali también bosque de niebla aquí en Cali también tenemos Ucucu Lodge and Experience en Ibagué un lugar espectacular tenemos a Colombia Bear Fair la idea es que hayan algunos descuentos para la feria de 2021 y así sucesivamente la idea es poder tener muchos más beneficios en este momento por la coyuntura que estamos estamos quietos en negociaciones pero pues la idea es que ese club de aliados crezca muchísimo más y pues arriba en la parte de medios pues tenemos antes de pasar a medios los que quieran ser aliados y quieran ofrecer todos estos lugares ofrecen entrada gratis para los chicos Colombia Bear Fair ofrece la entrada gratis para los chicos a la feria de 2021 o sea los chicos de Guardián de las Aves pueden entrar gratis a Colombia Bear Fair 2021 entonces los que tengan un sitio y quieran unirse a la campaña pues bienvenidos nos mandan un mensaje y los incluimos dentro del dentro del proyecto aquí en la pestaña de medios pues tenemos ahí compartimos donde han salido todas las tenemos a Casillas Meta también en los medios de Pitalito Huila digamos que todo esto ha generado un poco de ruido pues que ha salido en radio en prensa en revistas entonces digamos que eso lo tenemos compartido ahí en la pestaña de medios y pues por último tenemos el contacto para las personas que nos quieran escribir aquí en la parte de abajo que me parece que es súper importante hacer énfasis tenemos una pestaña donde están las categorías de las familias de las aves como les decía anteriormente entonces ahí estas nos llevan a ver los dibujos que han hecho bueno volvámonos tentación este chico que es Mateo después del concurso nos envía un mensaje y este mensaje creo que inclusive para esta época que estamos viviendo y para llevar toda esta toda esta pasión que tenemos nosotros por las aves creo que es un mensaje que nos llega directo al corazón y queremos hola amigos guardianes de la sed de Colombia estoy muy agradecido de esta mención de honor también estoy muy contento de hacer nuestro proyecto con ustedes le tengo que dar las gracias a Mauricio y a Niki que son los fundadores de este proyecto y yo quiero ayudar a conservar a todas las especies de aves que hay en Colombia como todos lo saben Colombia es el país con más aves en el mundo actualmente 1921 especies de aves pero esas aves están en peligro por culpa de la deforestación del cambio climático que son los que principalmente afecta su hábitat nosotros tenemos que protegerlas ¿cómo las protegemos? cuidando su ecosistema su hábitat los bosques los marres no contaminando quiero que le mostramos al mundo toda la riqueza que tiene Colombia toda la biodiversidad que tenga Colombia así mucha gente podrá visitar se dará cuenta de la importancia que tienen las aves de lo hermosas que son y mucha gente nos podrá apoyar en este hermoso proyecto y juntos lo haremos juntos somos el futuro que vivan los guardianes de las aves de Colombia que vivan que vivan Mateo gracias Mateo de verdad nos ha sorprendido y les recomiendo que entren en el capítulo de educación de la página y vean el video que el mando de las cuaresmeras igual que el video que nos mandó Juan David estos chicos están volando literalmente bueno para este año por ahí vi que nos estaban preguntando en la guajira que si vamos a tener guardián de las aves 2020 por supuesto que sí eso no acaba aquí la idea es que estamos pensando en qué fecha pero pensamos que entre octubre y noviembre haremos el lanzamiento del concurso guardián de las aves 2020 para que estemos todos con las antenitas puestas para participar en este concurso si la idea es obviamente hacerlo pues estamos moviendo otra vez ustedes sabrán que toca pedalear nuevamente recursos entonces nos toca volver a activar otra vez el 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 tocar la puerta y volver a hacerlo pero seguro vamos a ser guardián de las aves 2020 finalmente finalmente pues esto y este sueño que tuvimos un día de cómo tener más quimis hoy tenemos un club con 99 quimis un un concurso donde participaron 192 chicos donde todas sus familias están muy involucradas donde hay muchos chicos que nos están escribiendo que quieren ser guardián de las aves y quieren participar esto no hubiera sido posible sin todas estas marcas y sin toda la gente que nos ayudó muy generosamente entonces queremos pues obviamente nombrarlas a Juan Carlos Puerta en Toto que desde el comienzo estuvo súper receptivo y el que Toto nos diseñara un moral exclusivo para el concurso fue genial hay gente que quiere tener el moral estamos viendo estamos viendo la forma con ellos de ver cómo podemos inclusive tenerlo para poder comercializarlo y poder tener recursos para el guardián de las aves Andrés Ríos de Vortex que desde el primer día que le contamos la historia se comprometió y nos ayudó muchísimo con el proyecto con todos los binóculos y todo el trabajo que hizo por nosotros Diego Calderón Diego y tu hermano un abrazo gigante siempre has estado con nosotros apoyándonos acaba de llegar el turpial aquí a nuestra casa por ahí lo pueden oír de fondo entonces Diego muchas gracias de Colombia Birding Fernando Castillo Calderis BirdLife International que también nos ha apoyado muchísimo José Luis Puchaina de Guajirán Birding Tours que nos dio toda la operación a Nancy Durán a su papá a su esposo en Mar Azul súper recomendado que vayan a Mar Azul que sitio tan maravilloso a Roger y a Laura con libreta de campo que fue uno de los premios del kit Jaime Botero su esposa su familia Nido del Cóndor que siempre nos apoyaron para el proyecto Elvis Felipe Quintero en el Meta que nos dio los arneses para los guardianes muchas gracias a Claudia Solarte y a Ligia de Providencia Parque Ecológico Providencia que nos apoyaron a Mónica Londoño Vladimir en el Congreso de Victorino de Manizales a Carlos Mario Wagner en Colombia de Bifair Natalia que nos dio las gorras de Virscó Juan Cuá Caterin nos dieron los pines Juliana Lora en ProColombia que nos apoyó y nos conectó María Rosario en Bonanza y pues todos los que están siendo aliados La Minga ya lo hablamos Hacienda La Leona Nancy Hacienda El Bosque Juan Martín a Javier Rubio en la Florida a la familia Camacho Márquez Annie Truman en Ucucu muchísimas gracias y Ernesto Bando que es uno de los premios que tenemos para los guardianes y es un taller de fotografía exclusivo con Ernesto que es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza que tenemos en este país Como ven es una variedad bastante grande y también en este momento como primicia tenemos a Rodrigo Gaviria que se unió a esta causa en Torrelavega con Wildlife Rescue esta es una historia muy bonita de Rodrigo para los que no saben Rodrigo tiene un lugar espectacular donde en el Magdalena Medio donde se dedica a recuperar aves aves que han estado en cautiverio aves maltratadas esto es un proyecto y un lugar que enamora entonces Rodri mil gracias porque seguramente ya estaremos con los guardianes y todos los que quieran hacer parte de esta iniciativa bienvenidos para ser aliados y también bienvenidos a formar parte de estas iniciativas como guardián de las aves 2020 también queremos agradecer muy especialmente a Francisco Piedradita Francisco Piedradita como saben fue jurado es una eminencia aquí en Cali y Francisco pues es una persona que también nos asesora en todos estos temas digamos que a veces nos demoramos en decir y accionar en ese decir y accionar es porque hay un trayecto de asesoría hay personas con las que nosotros nos gusta hablar para poder si vamos por el buen camino como ustedes saben somos publicistas entonces necesitamos golpear puertas investigar y preguntar mucho muchas gracias también a Kendra de Calidris a María Leonor Velázquez de Birding Store a la doctora Yolanda Caicedo a Cata Velázquez nuestra amiga y asesora mi Cata mil gracias gracias por estar ahí a los 192 niños y niñas que participaron y a sus papitos muchísimas gracias a los profesores que apoyan estas causas sabemos profes que si en este momento hay profes que nos están oyendo ustedes son claves en este proceso nosotros queremos que ustedes sean parte de nosotros también a través de los niños pero para nosotros hay un ingrediente muy importante y es que el que le gusta las aves es como el que le gusta un deporte esto es orgánico el niño que está acá es porque sabe que más adelante va a ser ornitólogo va a ser biólogo tiene un sueño en torno a las aves así que profes gracias a ustedes porque sabemos que a través de ustedes los niños enviaron muchas historias queriendo ser parte de este sueño a las 100 personas que compraron la rifa para los binóculos mil y mil gracias de verdad que yo le decía Mauro es muy difícil no tener sentimientos encontrados porque voy a poner un ejemplo estábamos en la Colombia y teníamos una situación nos faltaba un dinero para darle hospedaje a un guardián y teníamos unos amigos que dijeron toma yo te doy 20 después otra persona vio que estábamos recolectando toma 20, 30 entre 10 mil 20 mil 15 mil recolectamos para tres noches para el niño y para su mamá entonces digamos que esa voluntad siempre está ahí muchísimas gracias a todos estamos muy muy agradecidos muchísimas gracias a Kimi y a su familia yo Lima la mamá de Kimi ha sido una ficha muy clave también porque detrás de un pajarero detrás de un guardián de las aves hay una mamá y hay un papá apoyando y esto es muy importante muchísimas gracias de verdad a todos los que también nos van a ayudar a futuro muchísimas gracias esto es súper importante porque como bien saben recogimos recursos para que en el 2019 esto fuera realidad y sabemos que en el 2020 va a ser así también así que todas las ayudas son bienvenidas sí pues digamos que esta es nuestra pasión no es nuestro negocio no vivimos de de esto pero pues nos encantaría entonces pues este es un tema colaborativo y de verdad que lo hacemos con todo el cariño con todo el gusto porque sentimos como misión de vida que los niños tienen en las manos el futuro entonces en la medida en que podamos lograr que haya muchas más personas y muchos más niños involucrados en el mundo de las aves pues vamos a conservar muchísimo mejor este planeta nosotros mientras tanto pues aquí vamos terminando nuestra charla disculpas por el arranque que estuvo atropellado ahí que se nos estaba bloqueando el computador pero bueno finalmente creo que lo logramos nosotros tenemos como sueño seguir buscando más guardianes de las aves esta es nuestra misión y vamos a hacer cada día que esto sea mucho más intenso y mucho más real o sea si al final de la historia podemos contar que creamos un un grupo de chicos que van a cuidar el planeta pues estaremos plenamente satisfechos entonces queremos darle las gracias a todos los que se conectaron finalmente darles unos saludos aquí a Fabio Arias que vimos su charla ahorita antes de la nuestra muy chévere muchas gracias por estar ahí conectado a Vierrubio que está por acá también un abrazo a Alejito Marulanda hermano un abrazo gigante hay que hacer un concierto para los guardianes de las aves con el Azoka Salsa Alejo hace parte de la asociación de cantantes de salsa de Cali que hay pues obviamente una cantidad Tulio Hernán a Franklin Vaquero a Diva Jenny Consuelo a Churi a Ángela Márquez nuestra mamá guardiana que nos ha apoyado y nos ha ayudado mucho también Laura Uwando ya la saludaste ¿quién más? Hernando Echeverry Nando un saludito para ti qué rico poder sentirlos a través de esta red queremos saber si tienen preguntas me decía alguien que si en La Guajira él pertenece a un club de aves en La Guajira él es el director de la asociación de salvadores de aves de La Guajira Colibri anteado y quiere participar Anderson te invito a que estés pendiente nos puedes escribir nosotros contestamos muy rápido también como les decía anteriormente el correo para que ustedes nos escriban para guardianes de las aves es guardianes de las aves guardian perdón guardian de las aves arroba verse colombia punto com en ese correo nos pueden escribir mandar sugerencias lo que quieran los invitamos a que entren a la página guardián de las aves los que quieran apoyar esta causa vamos a a partir de ese correo a través de nuestros teléfonos los vamos a escribir en los comentarios de esto esta charla queda grabada en nuestra página ahí en verse colombia va a quedar entonces ahí en los comentarios vamos a escribir nuestros correos nuestro contacto ahí inclusive en guardianes y en la parte de arriba perdón en la página de verse colombia en facebook ahí está nuestro whatsapp si le dan whatsapp directamente nos escriben un mensaje y vamos a tener pues contacto directo bueno yo creo que vamos llegando al final alguna otra pregunta ahí al final si nos preguntan que cómo pueden hacer alguna donación nosotros próximamente vamos a tener activado en nuestra página estamos mirando pero eso va a ser pronto un icono para hacer donaciones la idea es que pues eso está abierto para el mundo sabemos que en el mundo hay mucha gente que quiere ayudar entonces claro que sí todas las donaciones son súper bienvenidas apenas tengamos ese link habilitado lo vamos a compartir en nuestras redes si sabemos inclusive pues bueno este momento está complejo pero sabemos que muchos de los turistas que vienen a colombia del extranjero tienen recursos entonces pues una invitación para los que manejen este tipo de personajes que nos ayuden a difundir y contar esta historia que nos ayuden a contarles que existe un proyecto que se llama guardián de las aves y que nos encantaría que cada vez muchísimos más niños puedan hacer parte de estos beneficios y que puedan ganarse pues estos premios que nos ayuden que nos ayuden